bienvenidos amigos a un vídeo más de exploración urbana estamos en la zona industrial de guadalajara y vamos rumbo al cerro del 4 a explorar así que quédense a ver el vídeo porque va a estar chingón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Si estuvo cabrón y la adrenalina de entrar ahí siempre va a ser grande. No lo hagan ustedes en casa. Y bueno amigos, aquí en Guadalajara hay un dicho y básicamente es no te metas a un barrio que no conoces. Aunque bueno, ese dicho, pues en este canal no existe, ¿no? Porque andamos por todos lados. Pero siempre en movimiento. Pero es una regla básica. Yo creo que en todas las ciudades grandes de México saber a qué barrio ir, saber a qué barrio no ir es importante porque en ocasiones te puedes meter en problemas. Los famosísimos cholos, todavía quedan algunos, no se han extinguido y no creo que lo hagan nunca. Así que es importante amigos, siempre saber a qué barrio te vas a meter. Yo por ejemplo de este lado, pues nunca he andado. La verdad es que si me preguntas en idioma de barrio si tengo un paro de este lado, no lo tengo. No tengo paro de este lado amigos, pero mi único paro es mi sonrisa y mi bicicleta, así que todo va a salir bien. Me han estado pidiendo mucho que repita el video de Randonautica en la noche. Es posible que sí, que sí lo voy a hacer. Pero no lo sé si hacerlo solo otra vez o invitar a alguien, amigos. Así que sugieran abajo en los comentarios a ver a quién podemos invitar para salir otra vez en Randonautica en la madrugada. Aunque debo confesarles que a veces da más miedo los vivos que los muertos. Pero sí estaría chido hacer una sección. Guía. Bueno amigos, este es Lázaro Cárdenas, una de las vías más rápidas aquí en Guadalajara. Donde se tiene que tener mucha precaución también. Siempre me he querido hacer eso ahí. Bien amigos, en aquella dirección está el Cerro del Cuatro. El famosísimo Cerro del Cuatro. Los que viven en Guadalajara ya saben de qué estoy hablando. Ya no tarda mucho para hacerse de noche. Los pajaritos ya están cantando. Pues bien amigos, llegamos a la famosa zona industrial en Guadalajara. Es un lugar que por lo general de noche es un poco peligroso porque se queda muy solo. Pero ahorita no creo que podamos correr peligro aquí. Bueno, eso espero. No, 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 no. No, 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 no. Pero no puedo decirles que sea un mal barrio porque, como bien saben, en todos los barrios hay gente chida y hay gente que no. Pero en esencia estamos en el barrio del Cerro del Cuatro, amigos. Pues bueno amigos, la subida está buena. Pero la bajada va a estar más chida. Así que va a valer la pena. Bien amigos, llegamos aquí, se cierra la calle. El famoso Cerro del Cuatro. Estoy muy cansado. Se está poniendo el sol ya de aquel lado. Está chido mantenerse en movimiento por aquello de que alguien te vea y te quiera quitar la bici. Pero ya mucho bla bla bla. Vamos a agarrar la bajada, amigos. Es hora de la verdad. Bueno amigos. Algo que noté de este lado de la ciudad es que la gente se arma sus buenos pachangones. Lo cual está chido para mantener la buena vibra. Lo cual está chido para mantener la buena vibra. Pues es hora de bajar, amigos. Es hora de volver. Pues el Cerro del Cuatro es muy similar a muchas colonias de Guadalajara. Muy similar a la colonia Jalisco. Quizás San Pedrito. Los que conocen San Pedrito. Entra, que pa' qué. Similar en qué sentido? Pues que está tranquis. Igual, o sea, si te metes con alguien, pues en cualquier lugar te va a ir mal. Pues está chido, banda. O sea, está chido explorar. Comenten abajo qué otra colonia quieren que explore. Esta vez, pues salió de la nada. Como vieron, estaba explorando y llegué hasta acá. La verdad es que nunca había subido pedaleando hasta esta zona. Y dentro de lo que cabe, pues le hacen mucha mala fama. No se ve tan mal, la verdad. Muy bien por ustedes, banda del Cerro del Cuatro. Pues bueno, amigos, este video ya casi llega a su final. Quiero invitarlos a que se suscriban. A que le den like a este video para seguir haciendo más exploraciones nocturnas. Y claro, o sea, que nos inviten a sus vecindarios. Déjenlo abajo en los comentarios. Estaría interesante explorar otros lugares. La vista aquí no está nada mal, amigos. Se ve bastante cool. Pero es hora de volver a casa por seguridad. Así que dale con todo ese botoncito de likes. Y nos vamos a estar viendo aquí pronto, amigos. Suscríbanse. Chao.